¡Vamos! Y después volverá a Río de los Sauces. Mírenlo, señoras y señores. ¿Dónde dice? Manteca, primer premio. Tengo un falsecito. Nicolás Membriani de Rojas con la guitarra de Ostrera de Chubú. Si me autoriza, luego vamos, ¿eh? Está Ricardo Pucheta. Mírenlo, señor. Y la tordilla que bajó de su mampa. ¡Ay, lo tenés! Mira el tiro bien cruzado. Rebeque medio arriba. Le surtira a Julio Saluso, pero no importa. Se quedó con el hombre en brazo. Ricardo Pucheta, de Capital Federal. Voy a cantarle a este hombre que es correntino y yo quiero decirle de esta manera pues a este mozo salud. Era Ricardo Pucheta, desde luego y sin fin. Parecía un San Martín llegando hasta Yapeyú. Escuche copiar, Jesús María cantará. Esperechosur. Festival. Estásate con el gran Con el changer. Esperechosur. Gracias.